¿Qué? ¿O quieres ir a la madre? No, pero la madre, ¿cómo se pone? ¿Qué le importa ya? ¡Ay! Tú siempre estás chistando la madre, por favor. Espérate, Kevin, te vamos a cantar tus mañanitas. ¿Ah, se prenden? Son mágicas, ¿no? Sí, quiere ver. ¡Órale! Deja prenderlo al otro. Todavía no lo hizo, ¿sá, Marlene? Oye, platín, ¿qué quieres? ¡Ay! ¡Qué mal! Espérate, Marlene, te vamos a cantar. Estas son las malanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, Kevin, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! Y ayer viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Bravo! ¡Puede un deseo fuerte! ¡Puede un deseo fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya, ya no vamos a volver a prender. ¡Bravo, Marlon! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Súrpia, le para! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, viento! ¡Echales, agua, que se van a romper! ¿Qué huevos los tuyes, eh? ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Avienten el agua! ¡Yo, yo! ¡Au! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Oíste qué dijo? ¡Uy, teita! 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 ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Muérdele! ¡Muérdele, Marlon! ¡Muérdele, Marlon! ¡Kevin, muérdele tantito! ¡Muérdele, papi! ¡De aquí, mira! ¡Muérdele de donde está el choco! ¡Que te ayude a tu mamá! ¡Mira, mira, mi hijo! ¡Ayúdale a tu hijo! ¡Miren, mi hijo! ¡Vente aquí! ¡Que le muerda! ¡Una, dos, tres! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Muérdele a tu primo cómo es! ¡Enséñale! ¡Enséñale! ¡Muérdele tú! ¡Muérdele tú! ¡Muérdele tú, papi! ¡Tú, tú, tú! ¡Ahora tú, Kevin! ¡Vas, Kevin! ¡Muérdele, papi! ¡Muérdele! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Yo no creo que lo voy a empujar! ¡Es una criatura del señor! ¡Muérdele! ¡Pero de aquí, de aquí, mira! ¡De aquí, de la vequita! ¡O de aquí, de la fresa! ¡De donde quieras, de donde quieras! ¡Que te ayude a tu mamá! ¡Ayude las fresas! ¡Mamá! ¡Ahora, buena! ¡Bravo! ¡Y le mordió! ¡Muérdele tú! ¡Muérdele tú! ¡Muérdele de aquí! ¡Esta es la mano! ¡No, es una empujadita! ¡Vamos, sí, le la envió! ¡Corten, papi! ¡Corto! 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 ¡Mamá! ¡Yo corto! ¡Yo corto! ¡Yo corto! ¡Muérdele, hijo! ¡Haz tu batidillo! ¡Es tu día, mi amor! ¡Es tu día, así que tú puedes hacer lo que quieras! ¡Ya, papi! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tú corta, mi amor! ¡Tú corta, papi! ¡Tú corta! ¡Eso, ya! ¡Ya cortaste! ¡Ya! 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 ¡Toma, mi amor! ¡Cuchillo! ¡Esta es chiquita! ¿Cuál quieres tú? ¡Jijiji! ¡Yo, yo le este! Espérame a la nube que siempre habla. ¡Yo quiero le este! ¡Aguésame al niño! ¡Sí, mi hijita! ¡Yo quiero le este! ¡Ay, estaba rico! ¡No sé cómo le este! ¿Qué dice? ¡Este yo! ¡Yo quiero de este, dice! ¡De la vela! ¡Mamá! ¿Eh? ¡Este es refino, ¿verdad? ¡Para el gasto! ¡Ah, sí! ¡Ajuntó, mamá! ¡Ajuntó, mamá! ¡Ajuntó! ¡Qué le va a contar, dice! ¿Y ese? ¿Qué? ¿Qué? ¡Corto! ¡Qué le corta! ¡Ajuntó! ¡Órale! 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 ¡Ábrela acá! ¡Órale la boca! ¡Te va a ver! ¡Uhm! 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 ¡¿Qué, mi amor?! ¡Ahora le compro! ¡Uhm! ¡Te habla, te habla! ¡Te habla! ¡Te habla! ¡Te habla! ¡Te habla, Jessy! ¡Órale! ¡Ven, dale! ¡Bárrala! ¡Bárrala! Pues tiene la... ¡Bárrala! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nuestro cumpleaños! ¡Bendeja! ¡Nos hay nadie más! ¡A ver este tú! ¡No, mamá! A ver, ¿cómo te daba la bu? Me faltó el típico... ¡Aquí ya de la trompa! ¡Pá! ¡Kevin! ¡Eres el típico! ¡Aquí! ¡Está aquí! ¿Dónde? ¡Ah, sí! ¡Dámela! ¡Acorto yo! ¡Acorto! ¡Acorto yo! ¡Acorto yo! ¡Acorto yo! ¡Ya, mi amor! ¡Ahorita tú, ahorita lo bates! ¡Corto! 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 ¡Dile qué cortas! ¡Dile a Óscar! ¿Qué cortas? ¡Dile corto yo! ¡Dile ahí! ¡Dile a la cámara! ¡Corto yo! ¡Corto yo! ¡Corto yo! ¡Dile a los dos! A ver, deja darle ¡Dile! ¡Dile! ¡Buen! ¡Ahí está mal rico! N revenir Gracias.